Música Como es tradición en el mes de septiembre, la empresa CGE lanzó su campaña de prevención Volantín Seguro en el Colegio Aurora de Chile de Rancagua. Su finalidad es crear conciencia sobre los peligros de interactuar con las redes eléctricas, por ejemplo, en la realización de una querida tradición, el uso del volantín. Es una tradición para nosotros, la idea es que podamos hacer una celebración de fiestas patria segura, evitar accidentes, evitar accidentes por el uso del hilo curado, como también evitar accidentes eléctricos, porque como demostramos acá nosotros, el hilo curado corta todo, y corta también metales, y hemos demostrado que las líneas nuestras se cortan, y el peligro que trae a consecuencia de eso, es que las líneas pueden caer energizadas al suelo y ahí el riesgo es mucho mayor. Las autoridades locales y estudiantiles concuerdan con la distribuidora eléctrica y se suman a este llamado al autocuidado y la prevención para disfrutar fiestas patrias de manera sana y segura. Por eso insisten en no usar hilo curado y en cumbrar en zonas despejadas de las redes eléctricas. Lo que queremos desde el gobierno es que las fiestas patrias sean un momento de recuerdo, de buenos recuerdos, de recuerdos de la infancia, elevando volantiles con los padres, con los amigos, con los primos, y que no se transforme en un mal recuerdo, como puede transformarse con el uso del hilo curado o con el subirse las líneas eléctricas, que también puede ser muy peligroso. Entonces ahí el llamado siempre es, desde los niños y desde las familias, es cuidar a los niños que estén en los juegos típicos, sobre todo en el volantín, y que a elevar fuera de las líneas de energía, sean estas de baja, media o alta tensión. Vital es transmitir este mensaje a toda la comunidad educativa, ya que estos niños y niñas son los que llevan y lideran esta prevención en sus familias y hogares. Hemos establecido una cultura de la prevención en estos periodos, sobre todo con la emocionalidad que le damos a los adultos, al deporte, digamos, de elevar los volantines, pero no medimos las consecuencias si utilizamos el hilo curado. Las graves lesiones que pueden ocurrir a los pequeños, pero también las grandes complicaciones cuando se acercan a los tendidos eléctricos. Gracias por ver el video.